Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Beriset Rivas es su nombre, ciudadana venezolana que con su dulce canto se ganó el corazón de los barranqueños. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Su encantadora voz reconforta el alma de quien la escucha y lo hace de una manera muy particular en los semáforos. Tú, el libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. Yo canto en el semáforo, me estoy desempeñando en el semáforo a raíz de la pandemia. Desde que empezó la pandemia fue que empecé en los semáforos porque yo cantaba en restaurantes y en los autobuses. Y lo bueno es que hago lo que me gusta y me gusta transmitirle a las personas el cariño, el amor, todo lo que llevo así adentro y todo lo que estudié. Allí ella obtiene el sustento para su familia que ahora se crece con la llegada de su nueva criatura. Tanto voy a estar un mes o 40 días la dieta, ¿para qué le dicen la dieta? En cama, en casa y no voy a poder salir a trabajar, o sea, no voy a poder venir al semáforo. Solamente va a trabajar mi esposo, o sea, que ahorita el que vive de día a día todo es tan difícil. El afecto de todos los barranqueños se ha demostrado con los regalos del baby shower que fue organizado de forma espontánea. Es una señora muy agradable, muy chévere, muy amorosa, muy dadas, que tuvieron un gesto muy bonito conmigo. Sorpresa, no sabía. Cuando yo llegué, lo primero que conseguí fue la decoración. Yo dije, bueno, me tocará cantar un cumpleaños. Pues yo dije, más nada, van a celebrar un cumpleaños aquí, me toca, es mi trabajo. Pero no, era una sorpresa que me tenía cuando yo ya canté la primera canción. Bericet pide la atención en salud que requiere en este momento. Yo me estaba controlando ahí en el Danubio, pero ya se acabó el convenio que tenía el gobierno con las venezolanas, o sea, con el Danubio, de mirar a las chicas venezolanas embarazadas. Ya eso no me lo cubre. Entonces ya lo último, imagínense, ya ahorita que me dijeron, no, todo te toca particular. Entonces me toca pagar todo particular, ¿me entiendes? Y es un poquito apretado uno que trabaja así el día a día y en un semáforo es un poco apretado. No hay duda, Bericet Rivas es una barranqueña más porque así lo ha querido la bella hija del sol. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. ¡Gracias!